En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas Los grandes personajes que marcaron época aquí en Pérez Celedón pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia Este lunes, 5 de octubre a las 5 de la tarde Reviviremos el relato de don Héctor Fallas Sabana de Acosta Sabana de Acosta y después me fui para la Bruca de Acosta Donde teníamos un negocio Y siempre recuerdo la historia de aquel negocio Donde llevábamos el pan a caballo A veces se mojaba Y lo trabajaba con mi hermano Por esas cosas de la vida Que uno a veces sobresale de las cosas, de las líneas Me gustaba mucho jugar naipe Y mi hermano se enojó y me enojó solo A la edad de 10 años tuve el primer negocio en este país Cuando yo tenía que caminar 7 horas para poder llevar el pan Para poder llevar algunos productos a mi negocio Y bueno mañana estaba recordando Cuando me desperté Vendiendo siropes a 10 centavos Hosteles negros De aquellos ricos que hacían antes A 10 centavos Arroz, frijoles, maíz Los cosechados los venía a vender Y te decía hace un rato Este micrófono Que una carga de maíz de 5 cafuelas Se vendía en 25 colones En Zainaz y Acosta Pero bueno ahí estamos y hemos sobrevivido Yo molíamos a veces 5 veces a la semana Para vender una tabuga de dulce en un colón Ese era el precio que tenía un colón 4 tapas de dulce Volando cuchillito allá en Santa Rosa En la fila Savergne A 5 colones del mediodía Con mi señora y una chiquita que traíamos Y ahí empecé Me puse un negocito En la zaneta otra vez Al frente de la escuela de Villanueva Y ella se metió un bandido Y me lo robó todo Había como 220 pesos 240 colones Y se lo robó todo todo Y me dejó limpio Y tuve que cerrarla Porque quebré Y me fui a coger café con mi señora Y ahí ya un día Por esas cosas de la vida Me vine para el mercado Ahora puedo morir tranquilo Cuando Dios lo quiera Que yo me siento satisfecho Con un problema mía Que tengo en la familia Que mi señora no recibe Reconocimiento después de muerto Ya me lo dijo Ajá Si usted la llama Me da un reconocimiento Después de que es muerto Me dice gracias No me da nada Tras las huellas de la historia Por TV Sur, Canal 14 Y www.tvsur.co.cr San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra